Música Bueno, mi nombre es Raúl, soy camarero, cortelero de la caseta de bomba y aquí les presentamos tres de los cócteles que tenemos en la casa. Aquí tenemos tres cócteles, traigo unos cócteles un poco caribeños, un poco algo de mí, de lo que he hecho siempre en la cortelería. Pues el mojito no es más que, bueno, ya todos lo conocemos, pero bueno, he tratado de llevar un poco la fórmula, la verdadera fórmula cubana. Le ponemos un poco de azúcar, zumo de lima fresco, agua gaseada, ron Habana 3, Habana Club, Habana 3. Maceramos la lima con el azúcar y la hierbabuena. Tenemos cuidado a la hora de macerar la hierbabuena, en vez de macerar la hoja, maceramos el tallo, que es donde más zumo y jugo acumula la planta y así no encontramos luego, a la hora de probar el mojito, restos de hojas por todo por el trago. Música Bueno, en el caso de la piña colada, ponemos un poco de azúcar, ya tenemos una horchata de coco preparada, preparamos una horchata de coco, a eso le añadimos piña natural, hielo picado, ron, batidora, y le ponemos un toque de canela para rematar, le damos un toque afrodisiaco al cóctel y nada, y la sabrosura que nos caracteriza y a probar. Música Aquí te laemos el Daiquiri de la floredita de La Habana, Daiquiri que tomaba Hemingway, y esta es la fórmula de la caseta. Le ponemos un poco de azúcar, zumo de lima exprimido natural, hielo, ron, y la magia, voilà. Música Bueno, en esta ocasión hemos traído unos cócteles un poco veraniegos, pero es parte del espíritu de la caseta, que siempre estamos en verano y siempre damos lo mejor, y sí que tenemos en la carta otro tipo de cócteles que se adecuan al invierno. Os invitamos a que vengan a degustar estos sabrosos cócteles aquí en la caseta de bomba, junto al dique de Gamazo y con las mejores vistas de Santander. Música